Hoy hablaremos de OfferNation y si es posible ganar más de 500 dólares por mes con esta plataforma Así que si es un tema que te interesa pues quédate como siempre hasta el final de este video Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás Y recuerda pasarte por Gocustian.com para encontrar más de 100 páginas para ganar dinero por internet Lógicamente si quieres buscar más opciones rentables Dicho esto, hoy vamos a hablar como les digo de OfferNation Y bueno, lo primero, ¿qué es OfferNation? Pues esta es una página de registro 100% gratis donde puedes ganar dinero sin ningún tipo de inversión Te van a pagar por Paypal, entre otros medios Y además la puedes trabajar desde tu ordenador Pero también tiene sus aplicaciones si es que quieres trabajarlas desde el móvil Tanto para Android como también para iOS Otra cosa importante, ¿la página realmente está pagando? Pues bueno, si vamos acá donde dice lista de pagos Vamos a poder ver todos los pagos que la página realiza a diario Ya a diario, como puedes ver acá julio 16 del 2024 Hay pagos por Paypal y mira otra característica genial Instantáneo, o sea la página te paga al instante Como puedes ver los usuarios solicitan pagos de 21 dólares De 5, de 2, de 1 Ya que tiene un retiro mínimo bastante bajito de tan solo un dólar Entonces puedes ver que la página sí está pagando sin problemas Bueno, continuamos que tuve una interrupción Pero bueno, como les decía la plataforma está pagando Y es lo importante ya Ahora, ¿cómo se gana dinero en esta página? Pues la verdad que hay bastantes alternativas Por ejemplo, si vas acá donde dice Pite Surveys Vas a ver que puedes encontrar diferentes paneles de encuestas Puedes hacer encuestas de 4 minutos, de 15, de 7, hay de todo Y las remuneraciones son diferentes también De 0.82, 0.89, etc. Además vas a encontrar acá diferentes paneles de encuestas También para ir realizando Entonces puedes hacer diferentes cosas Incluso mira, tienes Offerwall Que son los muros de ofertas Donde podrás hacer tareas gratuitas Como por ejemplo, ver videos, descargar aplicaciones de juegos Ver anuncios, registrarte en páginas, etc. Hay tareas de todo tipo que puedes ir realizando Y con eso ir sumando saldo Como puedes ver acá donde dice Cash Vas a tener el saldo convertido en dólares Pero también habrán tareas que te paguen en puntos Y esos puntos podrás convertirlo a Cash O viceversa Los Cash convertirlos en puntos 100 puntos corresponden a un dólar Y los puntos, si no quieres convertirlo a dinero Los puedes cambiar por tarjetas de regalo Si es que están disponibles en tu país Y si no, y si quieres Pues los puedes cambiar a dinero Y cobrarlo por Paypal En esta opción que sale acá Que dice WeBrat Como puedes ver acá Puedes solicitar pagos por Paypal Y también por Skrill Y ojo que acá hay dos cositas El primero Puedes solicitar pagos a partir de 3 dólares Pero no hay un límite máximo de retiro Entonces puedes solicitar lo que sea Pero pueden tardar hasta 8 horas los pagos sin llegar Y en la opción instantánea Puedes solicitar pagos a partir de tan solo un dólar Pero tiene un tope máximo de 50 dólares al día ¿Vale? Entonces tienes estas dos opciones Dependiendo de la cantidad que quieras retirar Y luego también tienes Skrill Pero acá ya puedes solicitar pagos a partir de 5 dólares Los pagos, como les digo Pagan al... Los pagos llegan al instante ¿Vale? Y bien Otra cosa interesante que tenemos acá Es el concurso Como puedes ver acá hay personas Que ya durante el tiempo del concurso Han ganado más de 1000 dólares Entonces eso responde a la pregunta del video ¿Puedes ganar 500 dólares mensuales con esta página? La respuesta es sí Pero no para todos ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque va a depender mucho de cada persona Del tiempo que tenga Y también mucho del país de donde sea ¿Ya? Por lo general Usuarios de Estados Unidos O países así como Canadá Son los que generalmente sacan más dinero en esta página También puedes poder ir bien Bastante bien usuario Por ejemplo de España O de México Pero habrán otros países más limitados Sobre todo en Sudamérica Por el tema de las impuestas y las ofertas ¿Eso quiere decir que no puedas ganar dinero con esta página? Pues no Independiente del país que sea Vas a poder ganar dinero igual Solo que las ganancias diarias Pues variarán dependiendo de tu país Como también del tiempo que tengas disponible ¿Ya? Por ejemplo acá Mira este concurso Empezó el primero de mayo Y termina el 31 de julio Y durante lo que va de concurso El primer usuario lleva ganado más de 1700 dólares ¿Vale? Y esto es solo ganancias de tareas Acá no se incluye ganancias de referidos Bonos ni nada Entonces si termina el concurso Pues este usuario aparte de todo lo que ha ganado Pues se va a llevar un bonus de 350 dólares El segundo de 200 El tercero de 100 Y así puedes ver Hasta el puesto número 20 Que premia Que ya serían 10 dólares ¿Ya? Entonces la verdad que acá Sí que se puede ganar bastante dinero Pero vuelvo a repetir Dependerá mucho de tu tiempo De cómo trabaja en la página Y también muy importante De tu localización geográfica Luego por acá tenemos Pues bueno La lista de pago Ya la vimos La sección new Para noticias nuevas de la página Ayuda, perfil Y desde acá puede cerrar sesión Entonces Offernation Es una plataforma Que 100% recomiendo Para generar un ingreso extra A Paypal ¿Ya? ¿De cuánto va a ser? Pues no se sabe Depende Nuevamente repito De cómo la trabajes Y del país De donde seas Pero sí que puedes ganar dinero gratis Con esta plataforma ¿Ya? Quizás sea una persona Que 100 dólares al mes Te vienen bastante bien Pues trabaja en la página Quizás 100 dólares al mes Te sea muy poco Pues buscan más alternativas Quizás seas una persona Que 10 dólares al mes Le viene bien Pues trabaja en la página Al final Pues la idea es ir probando La plataforma Y ver cuánto le puedes sacar Tú personalmente A cada página ¿Ya? Por eso siempre digo Prueben las plataformas Por lo menos 1, 2, 3 días En el tiempo Que sepan Que podrán trabajarla A largo plazo Y ver si las ganancias Le son rentables o no Si ves que le vas a sacar Algo interesante A fin de mes Pues trabajala Y si no Pues busca más alternativas Acá en Wapustian.com Vas a encontrar Más de 100 opciones Para ganar dinero ¿Ya? Así que Busca pues Lo que más te interese Tienes de todo tipo De páginas Para ir ganando Dinero por internet Pero Offernation Hasta la fecha Pues está funcionando Y pagando sin problema Por eso es una plataforma Que estoy recomendando Sí o sí Si tienes alguna duda Consulta Buenas experiencias Con esta página Malas experiencias O lo que sea Como siempre La puedes dejar En los comentarios Y si no te has suscrito Al canal Pues te invito A suscribirte Y así saber Cuando voy sacando Pues más páginas Para ganar dinero Por internet Mañana me parece Que le voy a sacar Una nueva página También Que vamos a agregar Al canal Y al blog Así que estar atentos A las personas Que quieran ¿Vale? Y poco más Está el grupo En Telegram Por si gustas unirte Te lo dejo En el primer comentario Fijado Y nos estamos viendo En próximos tutoriales Hasta la próxima Adiós Adiós